¡Bucho, déjame la visión un poco más clara! Bien, hay canciones que definen... Hay canciones que definen una edad indeterminada. Hay canciones que definen una actitud y tal. Hay canciones que sólo pueden escribir Jacksberg. Con elegancia. ¡Bucho! 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 Cuando se sienten como romanos de aquellos de la época de la decadencia. Se rasca en la memoria con las dos manos sin poder hablar más que con su silencio. Y ya no quieren hacerse mal, porque se da muy poca importancia. Están desesperados. Pero no confuemos llegar, muy fría. Pero no confuemos llegar...